Sería un país muy fome, sin humor, ¿o no? Ah, lo dicen con una onda y un humor que dan ganas. No, yo sé, yo sé que hay humor, pero imagínense, todos los conflictos, la inflación, las peleas políticas, las miserias propias y las miserias ajenas, sin humor, no se podrían sobrellevar. Y si hay alguien que sabe de esto, es una de las comediantes más exitosas del 2023, ganadora de la gaviota de oro y plata del Festival de Viña del año pasado. Está con nosotros la talentosísima Pamela Leiva. ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde está esa palma? Me entrebo. Ahí nomás, córtela nomás. Oye, es que no sabía cómo enchar, estaba muy nerviosa. Una que está acostumbrada a estar pa' curado nomás. Y ahora, oye, qué emoción estar esta noche acá, los premios Caleuche, me emociona demasiado. Por primera vez que vengo acá, actuar para tanta gente que admiro, tanta gente que para mí ha sido referente, realmente me emociona porque nadie daba un peso por mí. No, en serio, nadie. De hecho, a mí me iba como el hoyo en el colegio. Yo pasé de kinder a cuarto medio a punta de ser buena onda. En serio, me ofrecía de semanera. Iba a buscar a los profesores afuera de la sala de profesores. Maestro, les llevo los libros, los defendía de los compañeros. ¡Respeten al profesor! De hecho, yo potenciaba mi tema de hacer aseo para que me pusieran notaciones positivas. Yo, de hecho, me acuerdo que estaba en séptimo básico, había repetido oficialmente, y me acuerdo a mi profesor, don William Caris, cambiándome las notas del libro, diciéndome, esto lo hago por tu mamá, por tu mamá. Porque les daba pena que iba puro a ir al colegio. Imagínate ahora aquí, ante todos ustedes, a mí me hubiera encantado que las pruebas me lo hubieran hecho de las teleseries, porque me veía todas las teleseries, weón. Me iba como el hoyo en inglés, pero gracias a las teleseries aprendí a hablar romané y pascuense. De hecho, yo soñaba, yo soñaba con ser una de las tres marías en romané. Aquí estaba la María Magdalena, la María Salomé, la María Jacobé, yo hubiera sido la María Sacowé. Oye, sí, yo me acuerdo que la primera vez que yo vi a una mujer empoderada en una teleserie, fue cuando vi a la fiera llamándole Shawren. ¿Para dónde vais vos? Vos te venís conmigo. Así yo me comía mi primer pololo, hice lo mismo que ella. Sí. Es que de verdad, para mí, yo que vengo de Puente Alto, que fui nacida y crié allá, yo me crié con las teleseries, me las veía todas, pues una como que se abanderezaba, me veía las del 13, las del 7, me las vi todas fuera de control, macho, bruja, tubido cupido, llorana, tic-toc, tic-tac, amame, la fiera, oye, me las veía todas, hasta las internacionales. Que las internacionales me vean, me vi Topacio, ¿se acuerdan? A Vigal, que duró como 15 años, La Potra Saina, Pasión de Gavilanes, hoy me veía, hoy me veía las mexicanas, Simplemente María, con Victoria Rufo, la de la María Mercedes, María Mercedes, María la del Barrio, Marimar, ¿se acuerdan de Marimar? Marimar. Uy, no funcionó esta huella. Panchito, no. Perdón, mi DJ, es que él me propuso, yo estaba tan nerviosa hoy día para venir para acá, que me dijo, Pamela, cuando nombrís la Marimar, para quebrar al público, yo voy a tirar la canción y todos van a gritar, ¡au! Y la hueá no funcionó. ¿Podríamos repetirlo, por favor, por Panchito? Es que a mí me da pena, mi DJ, mi DJ tiene 33 años, soltero, sin hijo, buen cabro. Él tratando, él tratando de hacer un aporte en una reunión creativa, yo así, claramente, propuso esto y la hueá no funcionó. Entonces, ¿lo podemos hacer de nuevo? Vamos de nuevo. ¡Uy! Veía todas las teleseries, Simplemente María, con Victoria Rufo, María la del Barrio, María Mercedes, Marimar, ¿se acuerdan de Marimar? ¡Sí! ¡Marimar! Bueno, y resulta que en esa teleserie, Marimar, Marimar, yo tenía 12 años cuando la estaban dando, Marimar tenía un mechón de rubio, un mechón rubio de pelo acá. Y yo tenía mi primer maloncito, mi primera fiesta, con cooperación, que hacíamos con mis amigos del colegio, tenía 12 años, cuando recién te pensé a comer a los compañeros, esa, esta. Yo me quería ver Mina y voy donde mi mamá, le digo, mamita, déjame hacerme un mechón como la Marimar, por favor. Mi mamá se da vuelta, me queda mirando, me dijo, pero Pamela, mírate la cara. ¿Qué te vaya a parecer tú a la Marimar, hija? Ahora con razón, te van a seguir los guardias en el supermercado. Me dijo, tienes estrictamente prohibido hacerte cualquier cosa en ese pelo. Bueno, mi mamá se fue para el sur, a ver a sus difuntitos, para todos santos, y yo como toda, toda mi vida, me pasé por la raja, lo que me dijo mi mamá. Y crucé el negocio, la esquina donde la vecina, le dije, vecina, me da un blondón, por favor. Pues que llegué pa' mi casa, mezclé el blondón con un cepillo de dientes viejo y empecé a hallarme en el pelo en el pelo en el pelo. Marimar, ¡Au! Coseñita soy, con mis abuelos crecí yo. Ya, me llego la cuestión, leí las instrucciones, decía, dejar de 10 a 15 minutos. Ya, me lo dejé media hora pa' que tome, dije yo. Miren, chiquillos, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado. Lo único que les puedo decir que cuando de repente empecé a perder la visión del ojo izquierdo, y cuando se me empezaron a caer las cejas del mismo lado, retiro el exceso de producto y me había dejado la manza embarrada, me había dejado la manza cagada, calpe lo quemado, unos machones por acá. Dios mío, cuando yo me veo empecé mi mamita, mi mamita, mi mamita con ese terror, cuando tú sabís que te mandaste una caga, cuando tu mamá te dijo que no. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? Y pensé lo que cualquier niño a esa edad podría pensar, me voy de la casa, no, no puedo, tengo 12 años, ¿qué voy a hacer? Dios mío, me llevé hasta zapato, nada, me pinté con un plumón, nada, Dios mío, ¿qué hago? Y dije, Dios mío, ¿quién podrá ayudarme? Y de repente me acordé de ella, de la Soalela, de nuestra Sebastián Ferrer, de nuestra población, de nuestra peluquera estrella, que hizo el curso de peluquera en la parroquia por Caritas Chile, especialista en bases con los tudos. Todas las viejas parecían cargos Caselli en la población. Salían bien drogadas de la peluquería, bien voladas con él en la cuestión. Oye, hoy me acuerdo que corrí para donde la Soalela que vivía en la esquina del pasaje y llegué corriendo. ¡Solela! 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 La Soalela escucha dentro de su casa, mira por la cortina y dice, ¿Talía? Sale la Soalela y me dice, ¿Pero Pamela qué te pasó? ¡Solela! ¡Yo solo quería ser Marimar! Me dice, ya, entra, pasa a su peluquería que la peluquería era un sillón y un espejo y la pieza al cabrón chico que tenía. Me siento, ahora ya se amplió la señora Lela, se ganó un capital a la abeja. Ya la Soalela me pone la capa y empieza a meterle color. Yo confié en la Soalela, las jóvenes manos de tijera le decíamos a nuestra población. Tú te ibas a cortar el pelo y le decís las puntas, ¿Cuánto? Dos dedos y te tomaba la medida con los puños que eché la lona. Ya la Soalela empieza ahí a hacer su magia. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, chiquillos. Lo único que les puedo decir es que de repente empecé a sentir un frío aquí atrás, un frío y me toco y me había arrapado. Me había hecho una melena a lo príncipe valiente, me veía como el oro, parecía el pérjanes, me veía pésimo. Oye, pero me veía horrible, ¿cómo será lo mal que me veía que cuando la Soalela terminó me miró al espejo y dijo mira Pamela, no te voy a cobrar. Esto va a ser un secreto entre tú y yo, no le contemos a tu mamá. Muchas gracias y buenas noches chiquillos. Aquí se vive sin miedo Muchas gracias. Para mí fue un honor poder actuar entre todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva! ¿Cómo no? Tremenda, Pamela Iba. Gracias.